Detalle lo logró A las 7 de la noche en la capital El movimiento era inusual En los exteriores, el coliseo Donde se iba a desarrollar uno de los shows Más esperados del año Ustedes no van a perderse ningún detalle De todo lo que está ocurriendo en la gira En todo Estaré de Chayán Por eso estamos justamente en el coliseo General Rumiñahui Miren señores, aquí está llegando La cámara, enfoque por allá porque ahí está señores Ingresando Chayán Ya está aquí ¿Qué viene a ser? Usted ya por supuesto ya lo sabe En un concierto, atentos, atentos Enfoque todo eso por favor Solamente en exclusiva para el público de En Contacto Elmer Figueroa llevó directo al camerino Donde le esperaban los fanáticos y fanáticas Que se ganaron el pase para conocerlo en persona La banderita de Ecuador, mira Lo que pasa es que está bien envuelta Chayán demostró con cada uno de sus seguidores Que conserva la amamudidad, calidez y el respeto que siente por su público Ese público que tanto lo quiere y fielmente lo ha seguido durante toda su carrera Conociste a Chayán en persona, ahí súper cerca de tomarte fotos Cuéntame qué significa para ti eso ¿Cuál es el saldo? ¿Cuál es el saldo? Ah, ya me sé todo ¿Cuál es el segundo ahorita? La de Torero, pero... Sé que ser Torero, el ruido Lo que pasa es que Chayán me va a pedir una denuncia Es que me escucha cantar a mí, así que dejémosle cómo está nomás ¿A cantar, Juli? Pero por supuesto, cantar, bailar, todo con Chayán ¿Qué tema, qué tema? Y si nos quedara poco a tiempo, ese es mi favorito ¿Te la dedicaron? ¿Qué era lo especial? A Chayán me la dedicó, a mí entonces desde que me la dedicó no puedo dejar de cantarla Quiero decirle que es mi cantante favorita y que lo amo muchísimo, muchísimo, muchísimo ¿Alguna canción favorita? Eh, Cuidarte el alma ¿Qué estás en este show? Esa es buenísima ¿Qué cómo está el Coliseo General Rumidiau? Y por favor, en este momento mi caballito se está robando a una visión de 60 Eso es lo que está ocurriendo Lleno total, el público está esperando Fervientemente a Chayán ¡Hola gente! ¡Hola Kiso! Ahí está, todos a cantar, a bailar, a gozar Con Chayán Bueno, Chayán es portugueño, el ecuatoriano está acá Cubriendo absolutamente todo Para que usted simplemente, como público de contacto, lo disfrute Aquí, en la capital ¿Qué más va a pasar acá? Véanlo, a continuación Pero señores, aquí encontré mi público Ese que ha alimentado mi ego Y me ha elevado al estatus de cantante O por lo menos, a hermano de Chayán Te quiero porque eres la duda Porque no hay que tocarte con una vez Chayán regresó y con fuerza sus fanáticos gozaron, cantaron y bailaron con él. Así se vivió el show de Chayán en Quito, ahora a prepararse Guayaquil. Van a disfrutar del espectáculo del año, definitivamente Chayán nos trae el mejor show que ha llegado a Ecuador hasta ahora. Increíble, increíble, de verdad que se nota que es todo un espectáculo. Muchas personas que van al concito de Chayán dicen que se quedan impactadas cuando van por primera vez porque piensan que van. ¿Dónde recordó su pasado? Para mi primero, gracias. Felices de que Ecuador, Guayaquil, Quito sean parte de esta gira. No, es bello, es una suerte también para mi primero, gracias. Chayán habló en exclusiva para nuestro programa. Tú eres un hombre que tiene, bueno, a su familia en un lugar especial en su corazón, muy familiar. ¿Cómo le haces cuando tienes que estar mucho tiempo fuera de vida para mantener ese vínculo pues tan cercano con tu familia que quieres estar? Ese es casi inconsciente que lo tienes haciendo de toda la vida. Un solista estrenge fue la encargada de llevarlo por un viaje donde recordó su pasado y los éxitos del presente. ¿Pero tienes momentos que estás enojado, Bravo? Sí, hay momentos que estás enojado, Bravo, de levantar la voz porque no te escucha, no se entiende nada de lo que dices. Si no, por ejemplo, todo el amor, buscar una explicación a las cosas que estás haciendo. No se lo pierda, hoy, como que en contacto. No se lo pierda, hoy, como que en contacto. No se lo pierda, hoy, como que en contacto. No se lo pierda, hoy, como que en contacto. Chayán, qué gusto, qué placer. Bueno, de parte del programa En Contacto hemos venido acá a conversar un rato contigo. Felices de que Ecuador, Guayaquil, Quito sean parte de esta gira. No, es bello, es una suerte también para mí. Primero, gracias por tomarte la molestia. Estamos backstage, estamos listos para salir al show. No, siempre da gusto verte y recordar que estábamos recordando desde chiquitos hasta ahora que somos medio chiquitos. Pero sí, siempre venir aquí a Ecuador siempre es maravilloso y la gente también me da mucho cariño y yo se lo agradezco. Pero acerquito, Guayaquil, estamos hablando un poquito cuando fui a Salinas, cuando fui a la playa de... Manta. Eso hace tiempo. Cuando estaba en el grupo de los chicos. Qué anécdotas tan lindas, no es que tú empezaste muy chico. Sí, yo empecé a los 10 años y empecé por toda Latinoamérica también desde muy chico. Y poco a poco, mira, eso sin pensarlo. Tú no tienes, tú no calculas hacia dónde vas a llegar ni qué es lo que va a pasar. Tú vas haciendo las cosas y se va formando hasta el día de hoy que mira que estamos disfrutando de tantas otras cosas. Siempre se te ha visto como una carrera muy limpia, muy clara, con unos valores súper claros en tu vida. Y me imagino que en muchos momentos, incluso muy jovencito. Es que las cosas malas... ¿De hotel en hotel? Las cosas malas no las ve. No, mentira. ¿Vienes conmigo? No, yo de hotel en hotel, sí, hotel en hotel, ¿sabes cómo hay como viajado? A profesores, me imagino, va a haber viajado. Uy, de chiquito, sí, me daban la clase en el cuarto. Y ahora, pues, siempre tienes tu grupo de gente y las actividades que tiene y los ensayos. Y si no estás terminando una gira, estás empezando un proyecto de actuación. Y así es como la vas llevando. ¿Cómo te cuidas y cómo mantienes esa energía? Porque tu show no solamente es ponerte y lanzar una linda voz. Sino que también bailas, pero durísimo. Que no me encanta, no sé. ¿Cómo le haces? Pues, no sé, me alimento bien. Me alimento bien ser deportista. Me gusta hacer ejercicio. Toda la vida lo he hecho. Entonces, de alguna manera, es un entrenamiento consciente, o lo digo, e inconscientemente. Empieza desde muy chico con las coordinaciones coreográficas, el desplazamiento de un escenario. Y poco, poco, se va formando todo esto. Y tengo mi equipo de músicos y de técnicos y de bailarines. Y ver la tarima y ver las luces, las gráficas en las pantallas. Que trato de hacerlo siempre diferente. Y ahí tú ves cómo se va formando todo esto que se hace con muchísimo amor. Y luego yo creo que cuando se hace genuinamente, la gente lo recibe de otra manera. Ya, ya, a pesar de que tú eres solista, tienes todo un super equipo de respaldo que está contigo, que viaja contigo. Y también el grupo de respaldo que tienes en diferentes partes del mundo. Porque la France, yo le venía a todas las que te abrazaban y se toman fotos contigo en el meet and greet. Sí, digo, qué rico sentirse tan bien.